Y ahora tenemos información en directo con nuestra periodista Lourdes Arana, ya que resulta que un choque entre dos motocicletas dejó una persona fallecida y una persona más resultó herida. Esto ocurrió en el municipio de Amatitlán. Lourdes, muy buenos días, ¿qué nos puedes informar? Así es, y es que se tiene una actualización acerca de hechos de tránsito ocurrido durante las primeras horas de este sábado. Según se informó, dos motocicletas colisionaron esto en la segunda avenida de Amatitlán, cerca de la entrada a los residenciales Valles de la Mariposa, en el barrio Ingenio. Esto pues derivó de que uno de los motociclistas chocara contra un árbol. Esto también provocó la muerte de la persona instantáneamente. La persona fue identificada como Donaldo Saculzul, de 23 años, quien era originario de la aldea Sacananteca, Abón, Alta Verapas. En este sentido, también el otro motociclista resultó herido, sin embargo, fue estabilizado y trasladado por los socorristas a un centro asistencial. Además, se informó de que se gestionaron para que las autoridades correspondientes llegaran al lugar y también se puedan revisar las cámaras de seguridad que se encuentran en el sector para saber cómo ocurrió este percance que dejó una persona fallecida en el barrio Ingenio, esto en Amatitlán. También es parte de la información que tengo al momento. Yo retorno a Estudios Centrales.